Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como acceder y revisar tu historial de videos y reels vistos en Facebook de manera fácil y rápida Por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com Facebook es una de las plataformas de redes sociales mas populares del todo el mundo Y cuenta con una gran cantidad de contenido en forma de videos y reels que pueden ser disfrutados por los usuarios A menudo puedes querer volver a ver un video o un reel que ya has visto, pero no recuerdas como encontrarlo Afortunadamente Facebook mantiene un historial de todos los videos y reels que has visto Ahora te voy a mostrar como poder encontrar esta lista de forma fácil y efectiva Bueno lo que tendremos que hacer precisamente es dirigirnos a nuestra aplicación de Facebook en nuestro dispositivo móvil Y una vez que estemos allí vamos a dirigirnos al historial Para eso vamos a tocar las tres rayitas que se encuentran en la parte superior derecha Y vamos a irnos a la opción que dice configuración y privacidad Y luego le damos donde dice configuración Estando allí en esta parte de la configuración y privacidad Vamos a encontrar ciertas opciones que tenemos para elegir Pero en nuestro caso vamos a bajar hasta la parte final donde dice tu actividad Y vamos a darle donde dice registro de actividad En esta opción vamos a encontrar todo nuestro historial o todas las navegaciones que hemos tenido En nuestra aplicación o nuestra plataforma de Facebook Para poder encontrar nuestros videos vistos o los reel vistos Simplemente en los cuadritos azules que se muestran allí como unas etiquetas Simplemente lo que vamos a hacer es darle o buscar la opción que dice videos vistos Que es esta que se muestra aquí La tocamos y una vez que ya estemos allí vamos a observar todo el historial O toda la lista completa con fecha de todos los videos que hemos visto como tal Observen ustedes son todos estos que se muestra aquí Por ejemplo al día de hoy que es 24 de julio ya hemos visto todos estos videos que se muestran aquí Es esto que se ven aquí Bien si le tocamos por ejemplo a los tres punticos que se encuentran en la parte derecha del video Tenemos la opción de eliminarlos Por ejemplo si podemos darle aquí Tenemos la opción donde dice aquí eliminar Le damos aquí Como pueden observar se ha eliminado completamente de allí Aquí están todos los videos, los reels Todos los videos que hemos visto como tal en Facebook están aquí en esta lista o en este historial En resumen acceder y revisar tu historial de videos y reels vistos en Facebook Es una tarea sencilla que te permite volver a disfrutar del contenido que has visto previamente Siguiendo los pasos que te mostré anteriormente Puedes encontrar rápidamente tu historial de videos y reels visto Lo que te ayuda a gestionar mejor tu experiencia en Facebook Aprovecha esta funcionalidad para mantener un registro de tus intereses Y facilitar el acceso a tus videos favoritos No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adios